bueno dices que si tienes el objeto y que te lo que pasa es que si hace una imagen si sale pero si es una animación no yo probaría a ver si en objeto animación hay una acción para vaquear la acción si la vaqueamos aquí tienes que poner la cantidad de frames que tenga a la animación aquí cada uno o sea empieza en el 1 y cada uno hará un render y luego la salida pudiera ser el error aquí ten en cuenta que estás en frames 24 frames por segundo esto quiere decir que diez segundos de animación serían 240 vale entonces esto sería salida de vídeo cambiar el encoding en por ejemplo no sé bueno el que utilices pero yo normalmente cambio a vi si tienes sonido activar el sonido y que más que más que más puede tener el fallo no sé y animación hacer un bait a ver qué pasa de no sé si ha salido bien puedes probar hacer el bait te creará los frames y luego haces el vídeo a ver si así te sale aunque no sé no tendría por qué pero bueno por probar no te cuento nada más